Contame un poquito, ¿siempre quisiste ser actor? Eh, no, 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 se me dio así, y como dicen, las cámaras vinieron para mí. ¡Wow! ¡Qué la puedo creer! Muy bien, ¿y cómo surgió esto de participar del casting? Eh, bueno, Mariano Wetter hizo un casting para 100 chicos, y quedaron, bueno, la mitad, digamos, y bueno, quedé yo como actor principal, y Franco Bandy como perro. Bien, y escuchamos una cosa, Lucio, contame el momento del casting. ¿Cómo fue? Bueno, nos citaron, ¿a dónde fue que nos citaron? Bueno, fue en la ruta que nos citaron, y fue que, bueno, fueron como 50 chicos, y nos citaron, y nos hicieron una grabación presentándonos, y qué nos gustaba hacer, y bueno. Muy bien. Sí, Mariano Wetter nos eligió a nosotros dos. Claro. Y a vos, Fran, ¿cómo te llega esta oportunidad de ser el coprotagonista de Un León en el Bosque? Eh, a mí me mandó mi familia por el celu, el casting, y nada, me animé y lo mandé, tenía que mandar un video e información. Sí. Y quedé preseleccionado, fuimos al casting presencial, y nada, y quedamos elegidos nosotros. ¿Qué pasó ese día que te dijeron, estás elegido? Eh, yo estaba con mi tío justo ese día, y nada, fuimos a comer a lo de mis abuelos, y estaba re contento, no lo podía creer. ¿Y a vos te gusta ser actor, digamos, es lo que vos querés ser, Franco? Nunca lo había pensado, pero me gustó mucho. ¿Sí? Bien. Y a vos, Lucio, ¿crees que tu carrera puede ir por ahí en un futuro? Y sí, no sé, bueno, en la vida ahora me dio esta oportunidad, pero no sé, si voy por un buen camino, voy por ahí. ¿Qué fue lo más, el desafío mayor que tuviste, Lucio? ¿Qué fue lo más difícil dentro de lo que significó todo el rodaje? Eh, bueno, yo hice el papel como un nene autista, o con autismo, y, bueno, yo charlo mucho con la gente, y, bueno, como tenía que hacer un papel autista, no tenía que ni hablar, entonces eso fue lo que más me costó. Se nota, se nota. Claro, porque era todo expresión corporal. Sí, sí. Lo tuyo. Era mucho expresión corporal, muchos movimientos, entonces, como que, bueno, los directores dijeron que me fue bien, pero yo, a mí me costó mucho. Me imagino. Ahí vemos una imagen en pantalla con Federico de Lía. ¿Cómo te llevaste con los superfamosos? Eh, no, re bien. Eh, pegué mucha onda con los chicos, más que nada con Juli Cerati, que, nada, como que era el más jovencito de ahí, y nos llevamos re bien, así que, nada. Y a vos, Fran, vos, sin embargo, como sos amigo de León, vos sí tenías letra. Sí. ¿Y tuviste que estudiar mucho? Más o menos, sí, me la aprendí toda, pero a veces iban modificando algunas cosas, así que, nada, la aprendíamos ya antes de grabar. Ajá. Ah, ¿y tu relación con los actores? No tuve mucha, pero me cayeron todos bien y son unos genios. Bien. ¿Y qué pasó en el entorno también, no? Porque todos sus amigos, sus amigas, que ya saben que están en esto, aunque todavía no los vieron, ¿cómo fueron llevando adelante esas semanas? Eh, no, yo, aunque sea, por suerte, no, no vieron, o sea, no me molestaron ni nada, al contrario, pero bastante tranquilo, ¿no? No vieron muchos comentarios. ¿Y para vos, Lucio? No, para mí fue mucho, porque, nada, como que estoy en primera secundaria y dijeron, no, qué loco, quedaste, y empezaron a hacer preguntas como que no tenían tanta importancia y, bueno, yo seguí adelante, pero, bueno, ahora estoy acá. Sí, claro. ¿Qué edad tenés, Lucio? Eh, 12 años, estoy a punto de cumplir 13. Bien, ¿y vos, Franco? 13. Bien, ¿en qué año están? Yo en segundo. Perfecto. Y yo en primero secundaria. Pero fantástico. Ay, lo que se viene, ¿eh? ¿Tienen ansiedad por ver cómo quedó todo? ¿O ya vieron algo ahí, un adelanto privado? Eh, no, yo todavía no vi nada, pero quiero que salga ya. Y, Lucio, ¿nos podés contar vos que estuviste más tiempo de rodaje por ser el protagonista? Eh, ¿de qué va la historia sin espoliar demasiado para que Wetter no nos mate? No me cuentes el final. No me cuentes el final. No, claro. Bueno, eh, se trata de una familia con un nene autista que se llama León, que lo protagonizo yo, eh, que viene acá a Pinamar para alejarse del mundo, eh, digamos, de Buenos Aires. Sí. Y vienen acá a relajarse y, bueno, eh, los papás, eh, no, como que no consiguen trabajo y la mamá está trabajando en Buenos Aires, se tiene que ir y como que es mucho embole. Y, bueno, pasan cosas en la historia que va haciendo la historia más larga y queda más linda. Bien. Qué bueno. Qué bueno. Bien, fantástico. Qué temática tan importante. Totalmente. ¿No? Sí. Totalmente. Y que los chicos, porque imagino que debés haber estudiado al respecto para poder interpretar a un niño autista. Eh, no, yo no estudié, solamente me salió así por salir. Muy bien. Así que, bueno, los directores dijeron que estuve a la par de los otros actores. Así que, bueno, contento. Impecable. ¿Cuál fue el día más lindo de todo el rodaje? Eh, el último. Ah, el último. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, muchos besos, muchos abrazos para mí y para todo el grupo porque, bueno, eh, había gente que se había ido a Buenos Aires porque tenían que grabar una parte allá. Sí. Y, bueno, encima del último día hicimos una cena todos juntos y les regalé unos regalos y todos emocionaron. Muy lindo. ¿Y tu día, Fran? Eh, grabamos en varios lugares, pero el día que más me gustó a mí fue cuando grabamos en la casa por primera vez porque conocía los actores más famosos y la pasé muy bien. Grabé muchas horas ahí. Y los maquillaban, les daban ropa, sí, este, había vestuarista. Sí, eh, nosotros no elegíamos la ropa, los vestuaristas no nos daban la ropa. ¿Y si no te gustaba, bueno? Sí, no. Ajo, nada. Claro, hay que usarlo y punto. ¿Se imaginaban todo eso que iba a ocurrir cuando quedaron seleccionados, todo lo que venía después? No, para nada, yo no. Bueno, ¿y ya saben cuándo se va a estrenar? Sí, en octubre. Creo que a fines de octubre, pero no me acuerdo bien la fecha, pero es en octubre. Bien, sí, eso nos contó Mariano Wetter que para fines de octubre aproximadamente se va a poder ver on demand, esta serie que fue rodada acá en Pinamar. Bueno, chicos, desde acá queremos felicitarlos, gracias por representarnos también. ¿Quieren mandarle un saludo a alguien que los esté viendo en algún lugar del planeta Tierra? Bueno, saludo a mi tío que está en España y a mis abuelos. Muy bien. Muy bien. ¿Y vos, Fran? A mi familia y a mis amigos. Ahí está, ahí está. Me encanta, me encanta que estén ahí. Bueno, y que las familias se hayan acompañado, ¿no? Totalmente. Porque siempre es tan importante ese respaldo, esas ganas que tienen los chicos de hacer cosas distintas y que haya un respaldo de las familias está buenísimo. Eso quiero saber. La última. ¿Qué dijeron en casa cuando quedaron seleccionados? Bueno, de mi parte estaban todos locos, digamos. No, pero eso ya se sabe, pero aparte, cuando quedaron seleccionados. No, bueno, no sabían y yo no tenía ni esperanza de que iba a quedar porque eran 100 nenes. Entonces, como que, bueno, cuando me dijeron, yo también exploté, quedé como loco. Así que, no sé, Franco. ¿Y a vos, Fran? No, estaban todos reemocionados y yo tampoco lo podía creer, así que fue muy lindo, fue buenísimo. Claro que sí, porque no solo, siendo tan chiquitos, hay que decir que los padres tienen que acompañar, tienen que firmar permisos, digamos. O sea, fue para toda la familia una revolución, así que está buenísimo. Chicos, estamos muy orgullosos de ustedes, gracias por representarnos y estamos ansiosos esperando un león en el bosque para el próximo mes de octubre. ¿Se van a juntar a verla cuando estrenen? Puede ser. Ya tienen que ir armando algo ahí, ¿eh? Un asadazo, mínimo, mínimo. Seguro, seguro. Ahí está. Ahí está, obviamente. Muy seguro. Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, felices vacaciones. Sí, claro. Y a esperar el producto final. Bueno, gracias. Sí, y el próximo casting. Y el próximo casting. Bueno, gracias por invitarlos.